Hola, ¿sabes qué es el pH vaginal? ¿Lo has escuchado? Entérate más en Zona G. El pH vaginal se refiere al potencial de hidrógenos, que es el medio ambiente ácido que está en tu vagina en un momento determinado. La flora bacteriana vaginal tiene una función protectora contra patógenos y nos da un medio ambiente vaginal que se conoce como pH ácido. Cuando existe un desequilibrio en este medio ambiente, nos podemos enfermar y tener infecciones recurrentes. El pH vaginal cambia con la edad y con nuestro ciclo menstrual. El pH básicamente es el medio ambiente vaginal. Antes de menstruar lo tenemos ácido de niveles normales. Cuando nosotros vamos a ovular o estamos en nuestro periodo fértil, se hace más ácido para poder tener un ambiente favorable para recibir a los estermapisóides. Y después vuelve a neutralizarse durante la menstruación, haciendo que ésta sea un medio propicio para el desarrollo de infecciones. En otras etapas de la vida, como en el embarazo, este pH se hace mucho más ácido, recuperándose cuando entramos a la menopausia, que se hace bastante neutro. Una buena alimentación, hacer ejercicio y llevar una relación sexual activa, hace que tu pH esté mucho más equilibrado. Comparte este video, expresa todas tus dudas y nos vemos la próxima.